Los dirigentes, ante los militantes de Izquierda Unida, los simpatizantes, hablar e intercambiar opinión sobre las cuestiones que están ocurriendo en este momento en Andalucía o en el conjunto del país o en el contexto europeo y tomar buena nota. Buena nota para rectificar, nueva nota para tomar nuevos impulsos, para situar nuevas ideas que se tengan que plantear en la acción del Gobierno y se tengan también que plantear en la acción del propio Parlamento, del propio Grupo Parlamentario. Por tanto, ese es el objetivo del encuentro, que posterior a la rueda de prensa mantendremos los compañeros de Almería y yo como miembro del Consejo de Gobierno en mi condición de vicepresidente, pero también en mi condición de miembro de la Dirección Colegiada de Izquierda Unida o de la Dirección de Izquierda Unida a nivel nacional y a nivel andaluz.